¡Suscríbete al canal! 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 Acá está esto de cuidado, es la cosita más rara, un osito gordo, gordo Freddy, gordo Freddy, bullying a los ojos, bullying, pobre oso, no se burlen de ver por qué, por qué, por qué es gordito. Ok, ya me viene chica, 4 de la mañana y ya me están atacando todos. Ya, no, 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 no vas a avanzar, no vas a dejar un trigo. Ok, ya se movió chica, o se fue. ¿Se fuiste? Sí. Ay Dios, que aburrida es la primera noche. Creo que ya la noche 2 es cuando ya me aparece foto. Dios, si los FPS no me van, están tan, están tan. Ay, no, hijo de madre, ya se movió. No quiero tus drogas Freddy, no quiero tus drogas, vete. Estoy muerto. Oh, me la pasé. Oh, yeah, se lo dije. Yo también estoy feliz de que no me maten esas cosas feas. Ok, ya me subieron, ahora sí. No sé por qué me subieron a 60 y estaban en 30. Qué raro. Bueno, se está cargando la pantalla. El 1 sí me van a gritar. Es que nunca he jugado el 1. Nada más lo he visto en canales de YouTube, pero jugarlo yo, nunca. Siempre... Empecé a jugarlo desde el 2. Y eso es por... Desde que salió. Y mientras está la llamada, yo voy a silenciar el micrófono. Uh, hola, hola, hola. Uh, see, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. Uh, by now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Uh, those were from the previous locations, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? The smell. Uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh, those older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So, whatever. Uh, I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh, hey listen. Uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night, and you see him standing at the front end of the hall, Uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. It would cause a system restart or something. Uh, come to think of it, am I gonna try that on a newsroom where something undesirable might be? Uh, it might hold him to play for a few seconds. Uh, that glitch might carry it over to the newer models too. Uh, one more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Uh, I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Uh, anyway, I'm sure it won't be a problem. Uh, have a good night, and I'll work with you tomorrow. Ok, ya termina la llamada, y Mangle ya sentiu... ...que vendria a ser like Gold Foxy. ...porque hasta el tipo de teléfono lo... ...lo menciona como... ...que se llamaba Gold Foxy, pero... ...eh, el... ...como los niños lo desarmaban mucho, lo pusieron de Mangle. Oh, desgraciado. ¿Quién se muere? ¿Quién fue? ¿Quién es? Ya mencionó Foxy. ¿Quién? Ahora sí, ya. ¿Quién es? 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 Ok, para acabarla, Foxy ya está aquí. Foxy, ¡Hola! No me asusten, por favor. No me asusten, por favor. Foxy ya se fue Man, le me dice hola Y yo estoy aquí Ah, que miedo Joder, así ya me está De suerte me la puse De suerte me la puse Pura suerte Me la puse de pura suerte Me la puse de pura suerte Ok, tampoco creo que ya vino otra vez Foxy Ya está aquí, esto ya es una noche más No olvidar la dos No, no es el de la dos Ah, no, no es Foxy Ahora es Pero ahora sí, ya es Que no sé No quería Se movió muy rápido Ok Se movió muy rápido Ok Si me asusté Efecto retardado Pero lo vamos a dejar en la noche 2 Vamos a continuar tratando de pasar la noche 3 Para el siguiente video Que no sé cuando vaya a subirlo otra vez Tal vez sea el lunes O no sé cuando Cuando vuelva a grabar Por el siguiente viernes el primer episodio de la serie Luchando por sobrevivir Es de mods No, es urban Sí pude conseguir mods Aunque he cambiado Pero sí pude Unos sí son los que tenía antes Pero bueno Dejando esto atrás Ya le doy un like favorito para más Like por mi susto Que sí me he llevado uno Que no haya parecido Y nos vemos hasta la siguiente Adiós